A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. La revolución, lo revolucionario, las reformas estructurales, el discurso de ese tiempo, las palabras de la época, la revolución y todas las cosas que se hicieron en su nombre. Antiguamente eran los caciques los dueños de esos grandes complejos. Esos quince ya no son quince, son como le dije ahora, 135.000 personas que son dueños de esos complejos. Una marcada posición antinorteamericana, un acercamiento notorio al comunismo de Fidel Castro, al socialismo del chileno Salvador Allende, a las relaciones diplomáticas con los países socialistas, el mito del nuevo liderazgo y el tercer mundismo no alineado, todo un fervor impregnado de frases y consignas, un estilo hecho de pasión antes que realidad. Gracias. Negó oturamos por quería mirar. No, no, ninguno siquiera harborás aquí неправida. Chao. 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 No, 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 no. юbqxa. Un viernes con un buen